Yo, lo mejor es niggas, D.I.L.G. For Life, my niggas, yo Jay, dímelo papi, vamos a quemar la calle, yo Ñengo, what's up, el G, el Suti, Bazooka, Max Payne, el combo, la presión papi, D.I.L.G. For Life, pocas, ay, violentos, peligrosos, 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 Power, pa' que se ubique en su carril, es que la rusa es tan cabrona que no tengo que escribir, time to kill my niggas, ellas, salganse del medio, que no estoy pa' chistes mongos, cuando tiro en serio, y yo tengo una manada que les gusta la violencia, esto se va a quedar con caguas, ve y pregúntale a mi audiencia, Real G, For Life, my niggas, no le quites que esto siga, mientras ustedes comen mierda, estoy mirando a la cima, y en mi canto no se juega, si te envuelves te metes, tú tienes mucho combete, pero guampas, guerrero, y lo mismo tuyo mal, que cruza la línea de fuego, tenemos un armamento poderoso, y si, si, la otra cara en la avenida, emo, dile a estos cabrones que si tiran no respiran, nos arrastramos en la cruz, se los guardamos en la guarida, y le tiramos al pequeño que decida por su vida, Violentos, peligrosos, 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 violentos, peligrosos, 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 Siempre que yo salgo puñetas a matar, esto es malienteo como hacía Pablo Escobar, John Gary, Ochoa también al capón, usted es un cagón que salió en los otros días del cascarón, yo guío, sin licencia, y sin cinturón, comiéndome las luces rojas, no quito el pies del changón, Entro en jean, y la cosa se pone mala, cierren las vueltas, tranqui las ventanas, lo que hay es balas, yo voy a todo en el bifeo, juego un amarro, o sea, meternos pa' dentro, o de cara a cara, somos mafiosos, Violentos, peligrosos, aquí se mueven mujeres, taquillas, metales y cosas, mejor chilear después, y vete sano en lo que hago, tranza con los colombianos y mexicanos, Real shit, tú sabes quiénes somos, violentos, peligrosos, 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 violentos, peligrosos, 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 vamos a meterle como es, sin fo, pero a la vez, prende tu umblos de puré, tú sabes que lo logré, me paré y le demostré, jeje, que lo arrastré, que estamos por encima y todavía no me creé, llevo el platillo volador aterrizando con abuso, un par de rinceluzos pa' cerrarte con los buzos, tu vida es poquedia, tu lirica ahora es tragedia, pa' tu boca va una media polvo de corriente seria, como de diez vayamos, tú te entendiendo, pa' los monos, confíes mucho, puerco, no seas tan bocón, mucho flow del puerte, del que te apaga la suerte, tu ropa huele a muerte si te sale serrero, no tenés piso, estamos en el techo del edificio, matas ratas en mi vicio, mi rifle no tiene auspicio, sonido, la presión se está sintiendo, los hipos, zumbú, puletazo, ok, están entendiendo, John Jay, A.O.T. what's up, baby nigga, real G for life, real casta, ok. Siempre que yo salgo, puletazo a matar, siempre que yo salgo, siempre que yo salgo, se vio re bien vayamos, tú te entendiendo pa' loco, no confíes mucho, puerco, no seas tan bocón, peligroso a siempre que yo salgo, pe-pe-peligroso. la presión se está sintiendo, símos, a-ja, a-ja, a-ha, 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 a-ha. Tengo una manada, que le gusta la violencia, ten-ten, tengo una manada, ten-ten, una manada. Dentro el G, y la cosa se pone en... en mi canto no se juega, si te envuelves, te lo crees. Tú sabes quiénes somos, y tú sabes quién yo soy, mami. El de Flow Factory, el de la MAS, la máxima autoridad suprema. Con el Onyx, el Emo, el Genio, tú sabes la casa, yo. You know how we do, my nigga. Yo, J, the one and only. Flow Factory, MAS, sinfónico. Nosotros sí que somos los mejores, niggas. Vamos a quemar la calle, yo, Jengo. What's up?